Hola, hola mis amores, bello vecino de cáncer. Bueno, cáncer, aquí está la Nairín en el intero para hacerte una lectura temporal sin fecha específica. Cuando llegue a ti, ha llegado cuando quieren que escuches este mensaje. Y cáncer, puede que tú estés viendo esto, o sea, tú puedes ser cross-watch o espía de cáncer y sentir que es la energía de tu cáncer. O puede ser una lectura de espejo, ¿ok? O sea, que tú sientes que la energía es de la otra persona. Fíjate, ya había comenzado esta lectura y tuve que iniciarla de nuevo porque el video se me paró. ¿Y por qué la tuve que iniciar de nuevo? Mantuve las cartas porque en primera me di cuenta a tiempo que lo vi como una señal de que quería que continuara porque yo estaba con los ojos cerrados y sentí como, no sé, abrí los ojos y vi que había frenado el video. Y bueno, no sé, sentí que esta energía como que estaba muy bonita, ¿no? Porque yo sentí que aquí hay una persona que está cambiando su percepción acerca de una situación contigo o hacia ti, o viceversa. Tú estás cambiando la percepción aquí de alguien. Esta carta también le salió a Géminis, o puede que estés lidiando con un Géminis, ¿ok? Yo veo que esta persona, después de una conversación contigo o después de un encuentro, aquí esta persona se queda como encantado, o tú te quedas encantada con esta persona, no sé, como así como cuando las sirenas enamoran a los marineros. Esta persona está viendo, a lo mejor puede ser que esto haya comenzado como compañerismo de trabajo, como una amistad, y las cosas aquí se empiezan como a transformar. O tal vez esta persona era alguien que decía que no quería nada serio nunca con nadie, o no sé, y se transforma, no sé. Hay algo aquí que cambia la perspectiva de esta relación, donde esta persona te empieza a ver diferente. Mira, definitivamente, esta persona incluso... Tienes que tener cuidado porque también puede ser al revés, ¿eh? También puede ser que esta persona te empiece a ver un poco materialista, o tú estés lidiando aquí con alguien que más bien está siendo falso, ¿ok? Por algo que tiene que ver con material, con dinero, ¿ok? Tienes que tener cuidado. Aquí me sale alguien que puede ser muy materialista, una persona que le importa mucho el dinero, o que le importa mucho el que dirán, o lo que se ve externamente. O sea, que esto puede ir de dos lados. O esta persona cambia la perspectiva hacia ti, donde realmente se da cuenta que tú eres mucho más, porque esta persona antes creía que tú eras más como materialista, o que solo te importaba el dinero o algo así, o al revés. Esta persona te empieza a ver con estos ojos. Entonces, tienes que tener cuidado, o puede ser tú incluso, que esta energía la sientes con alguien, ¿ok? Que a lo mejor tú antes pensabas que esta persona era de una manera, y de pronto algo sucede acá, una conversación o así, donde tú empiezas a transformar tu perspectiva hacia esta persona, y empiezas a darte cuenta que es una persona a lo mejor falsa, a una persona que le importa mucho el que dirán, que le importa mucho el dinero. O al revés, tú pensabas que esta persona era así, y ahora empiezas a verle con otros ojos de una manera un poco más positivo. El 3 de copa me habla de que aquí, entre ustedes, puede que haya comenzado las cosas como una amistad, o incluso puede haber una tercera persona, o puede que ustedes sientan que son el uno para el otro. Aquí me habla de celebración, me habla también de reunión, puede que conozcas a esta persona en una reunión, ¿ok? O hay alguna celebración. Esto es algo que va a tomar un poco de paciencia. Mira, tienes que tener cuidado aquí con alguien también, que no te esté teniendo paciencia, pero para lograr algo de ti, ¿ok? O esta persona siente que tú estás haciendo esto. Aquí tengo energía de Sagitario, me habla de algo que va a tomar paciencia, pero con la misma va a ver como un cambio. ¿Ves? Aquí hay una transformación. Algo sucede de pronto que cambia la trayectoria de esta historia, que cambia la perspectiva de la persona, que cambia la situación. Vuelvo y repito, puede ser que era algo negativo y se convierte de pronto en algo positivo o viceversa. Era algo positivo y de pronto tú ves las cosas con claridad. Por aquí me habla también de competencia. Me habla de alguien que a lo mejor tiene más de una persona, o me habla de alguien que siente que te quiere poner a competir por su atención, o alguien que a lo mejor, si tú tienes otras opciones, quiere ganarle a la competencia, te quiere ganar. O sea, ¿quién persona te quiere contigo? O sea, dependiendo de la persona que está escuchando esta lectura, tiene que ver si el contexto es negativo a positivo, positivo a negativo. Pero lo que estoy viendo es más o menos una historia así. Ahora tengo el 2 de espada. Una situación donde alguien no estaba viendo con claridad que quería ser, donde a lo mejor tenía dos personas de quien elegir, donde a lo mejor es que tú vas a tener dos personas, ¿ok? Que te vas a tratar de conquistar y tú vas a tener que tomar una decisión, ¿ok? Pero una de estas personas no te está diciendo la verdad. Una de estas personas es muy falsa. Así es que tienes dos personas. Si es una sola persona, esta persona o tiene otra persona más, o es alguien que está un poco indeciso, indecisa, qué hacer con esta relación. Y te estaba dando como migajas de pan, ¿ok? A lo mejor era alguien que tenía miedo de que tú lo que quisieras es dinero o una estabilidad. Entonces, no quería como entregarse completamente, pero ahora puede haber un avance aquí y aquí está tu carro. Aquí está tu arcano mayor, que es el carro. Aquí me habla de movimientos de cambios, pero me sale confirmando esa carta de la persona falsa. Entonces, tengo que volverte a decir, hay algo o que no está claro o que esta persona cree que tú no estás haciendo las cosas claras. Sin embargo, yo veo aquí una nueva oportunidad en el amor. Como que yo pienso que realmente para la gran mayoría de ustedes va a ser al revés. Va a ser como que esta persona tenía una perspectiva tuya un poquito incorrecta y que ahora esto se va a virar de una manera positiva. O tú tenías una perspectiva acerca de una persona un poco incorrecta y ahora vas a abrir los ojos y vas a soltar esto y viene algo mejor, ¿ok? Aquí te veo que viene justicia con estatus real y justicia. Puede que alguien también tenga aquí un caso jurídico. Puede que aquí la verdad saca luz y alguien termine encerrado. Ok, aquí me tengo Pisces, Cáncer, Scorpio. Esto puede ser tu carta. Alguien tenía una decisión aquí de qué hacer con sus sentimientos. Y me habla un poquito de manipulación, engaños, traición y una situación que ha estado frenada. No hay que poner un freno. Hay un avance aquí también que ha estado frenado. Ha estado como en pausa porque alguien tenía que tomar una decisión. Pero aquí me está diciendo que lo que tú quieres viene hacia ti. Ha habido un poquito de competencia aquí, de conflicto. Posiblemente con un sistema jurídico. La Torre con este sistema jurídico me habla de que aquí a lo mejor pudo que alguien estuviera teniendo una lucha aquí por dinero, por documentos, por algo que tenía que ver con material. Ok. Había una persona falsa que involucraba en todo esto. Alguien que a lo mejor estaba enredando chismes con ese 5 de basto. Pero aquí las cosas van a salir como a la luz. Se van como a aclarar. Ok. Aquí hay una persona que tiene muchos sentimientos. Y me vuelve a salir aquí una persona muy material. Pero también me habla de un posible compromiso. Ok. Aquí hay una batalla por dinero. Hay algo que va a suceder aquí que va a ser de pronto que va a cambiar el giro de esta historia. O algo va a salir a la luz que va a cambiar el giro de esta historia. Posiblemente para algunos de ustedes había un triángulo amoroso. O había más una persona metida aquí o algo que estaba interfiriendo. Yo siento que hubo aquí una ruptura de corazón. Pero esto se está cerrando. Me habla de cambios de cierres. Ok. De cierres de ciclos. Hay como un antes y un después aquí. Sobre todo cuando se trata de una relación amorosa. Puede ser posiblemente con un escorpio o con piscis o otro cáncer. Ok. Hay un cierre de ciclo. Para algunos de ustedes hay una mudada, un viaje. Pero definitivamente hay un avance. Aquí tengo ahora a Libra Gemini Acuario. Alguien que es bastante manipulador, mentiroso. Ok. Una persona muy calculadora. Puede también alguien que esté hablando aquí con un abogado. Aquí me habla de... Aquí hay más de una persona. Aquí hay un rollo más allá. O que tienes tú o que tienes esta persona. Va a haber como un enfrentamiento. O una situación aquí donde alguien hacía las cosas impulsivas. O alguien va a hacer algo impulsivo. Y esto va a mover el giro de esta historia. Y por otro lado veo una persona que es bastante mentalista. O hay alguien aquí que va a madurar en la manera que toma decisiones. Sí, aquí la verdad va a salir a la luz acerca de algo. Ok. Ahora, si esto se trata de sentimientos, aquí va a haber alguien que va a estar viendo con otros ojos. Así sea, ya lo dije, no lo quiero repetir. Oye, te veía positivo, ahora te va a ver negativo porque va a sentir que eres muy materialista, muy mentalista. O viceversa. Si esto se trata de un trabajo, aquí hay algo que va a salir a la luz. Algo que se va a dar de pronto y va como a demostrar la verdad. O sea, posiblemente voy aquí como un cambio de trabajo. Si esto se trata de una situación personal, aquí hay una situación, es que yo veo que como que todo está mezclado. Como que hay un rollo, no sé si han habido chismes, conflictos. Personas tratando de manejar esto como con mucho, hay como una estrategia, análisis. Veo conversaciones, peleas, algo que tiene que ver con dinero. Una persona falsa, mentiras, engaños. Alguien que ha estado tratando de manipular las cosas. Alguien que quiera obtener dinero. Pero la realidad aquí como que la verdad, alguien que a lo mejor estuvo tratando de difamar a otra persona para obtener algo. Incluso como, no sé, estafa o no sé. Pero como que va a salir aquí como que la verdad. Porque la persona esta como que a lo mejor se cree que tiene todo bajo control o que es muy inteligente. Pero algo va a ser con este caballero de espadas que va como que a girar aquí. O sea, algo va a ser que va a ser de pronto que como que va a girar la rueda aquí. Las cosas van como a cambiar. Y la realidad va a salir a la luz y se va a cerrar este ciclo de otra manera. O sea, algo que parecía ser de una manera va a ser de otra. Pero aquí yo veo celebración. Y si ha habido como un triángulo aquí amoroso. O alguien que le ha roto el corazón a otra persona. Y que ha estado como a la defensiva. Hay una lucha acá. Ok. Pero veo que también hay un poco de egoísmo. Había un problema aquí con la estabilidad. Pero veo como que alguien va a estar como resolviendo una situación que le va a costar el trabajo. Puede que alguien estuviera pidiéndole dinero a otra persona también. Pero con engaños. Y como que todo esto va a salir como a la luz. Que el universo va como a intervenir aquí. O algo se va a descubrir. Pero va a ser así como inesperado. Ok. Como algo va a pasar y va a ser inesperado. Y va a girar. La verdad como que se va a salir a la luz. Mira. Aquí hay alguien que está tratando de mantener como dicen por ahí un poker face. Pretendiendo que no le importa. O sea, pretendiendo que está bien. Pero realmente no es así. Veo a alguien que te está observando posiblemente. Y no te deja de pensar. Hay alguien que piensa constantemente. Acerca la situación entre ustedes. Y que sabe que fue su culpa. Pero te echó la culpa a ti. Y que ahora quisiera como regresar. Lo que sucedió. Ok. No sé. Esta lectura está un poco enredada. Cáncer. Pero lo que sí puedes hacer es darle like a un me gusta. Dale al dedito para que reclames lo positivo de esta energía. Si le das like a un me gusta. Le vas a reclamar lo positivo y lo negativo. Pues se lo soltamos al universo para que lo transmuta en algo positivo. Ya sabes que si estás en Facebook sígueme por allá. Y si estás por acá sígueme. Suscríbeme y habilita la campanita de notificaciones. Si quieres aprender el tarot conmigo. Mi próxima clase va a salir en agosto. Ahí te dejo en la cajita de descripciones. El enlace que tienes que hacer clic. Para que te registres. Con un depósito de. Puedes hacer un depósito. Te puedes registrar. Ok. Abrí 10 puestos. Pero probablemente lo cierre en 5 o 6. Así que no esperes. Y bueno. Cáncer. Ha sido un placer hacer esta lectura. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Y muchas bendiciones para ustedes. Bye.